La corona española fue durante mucho tiempo la nación más grande y poderosa del mundo. Con grandes extensiones de tierras en los cuatro continentes conocidos hasta ese entonces, dicho país recibió el sobrenombre del imperio donde nunca se pone el sol. Su control e influencia se expandía por lugares tan diferentes y apartados como Holanda, el sur de Italia, Portugal, Marruecos, toda América, las Filipinas y muchos territorios más. Pero luego de varias décadas de dominio casi indiscutido, un gran número de factores hizo que lentamente cada virreinato, capitanía, colonia y territorio de ultramar se fuesen separando hasta que luego de una sangrienta guerra con los Estados Unidos en 1898, las últimas grandes tierras bajo control hispano se perdieron. Pero ¿cuáles fueron esos factores y por qué se llegó a tan marcado declive? Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Por qué cayó el Imperio Español? Lo que hoy conocemos como España a lo largo de su historia ha pasado por numerosos nombres mandatarios, tanto nacionales como extranjeros, de imperio en imperio y separaciones y reunificaciones. Sin mencionar las veces que casi incluso desaparecieron por completo bajo control musulmán, Grande Don Pelayo. Pero a pesar de que la gran, variada, rica e importante historia de este titán del viejo mundo es muy importante como contexto, ya hemos hablado justamente de esto en otros varios videos. Links en la isla tina que aparece en la esquina superior derecha si quieres conocer un poco más al respecto. Es por eso que el día de hoy ignoraremos un poco la historia y saltaremos a hablar específicamente de cómo fue que España llegó a tal punto de poder, bajo quiénes logró esto, cómo se mantuvieron y claramente por qué cayeron. La intención de este video es solo entretener y no queremos ofender a nadie. Solo buscamos hablar del por qué un país que alguna vez fue tan poderoso perdió su estatus de potencia mundial. Tal cual como ya lo hemos hecho en otros videos con los mongoles y los árabes. Si hablamos de la subida de España al poder hay tres puntos claves a tratar. La primera es la unificación de España como tal tras el matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. La llegada de Colón al Nuevo Mundo y la llegada de los Habsburgo al poder unificando sus mandatos bajo el reino de Carlos I de España con la unión de los llamados reyes católicos y la expulsión de los últimos califatos musulmanes en la península. Por primera vez desde la época del Imperio Romano la mayoría de Iberia estaba bajo control de un solo poder. La unión de Castilla y Aragón y la conquista de Navarra dio como resultado el reino de España dando inicio a una era de dominio español que se intensificó enormemente luego de que Cristóbal Colón llegase a América y la era de la conquista comenzara en el Nuevo Mundo. Luego de décadas de expansión en el Nuevo Mundo, de extracción de recursos, de redibujar fronteras con Portugal entre tratados y tratados y muchas cosas más fue cuando la última pieza del rompecabezas se puso en el tablero. La unión de España con la casa principalmente austriaca de los Habsburgo y la coronación de Carlos I. Fue en ese momento exacto que este reino que alguna vez estuvo al borde de desaparecer en su pasado ahora se convertía en el país más poderoso del mundo. Pero sería esa misma idea de invencibilidad lo que los llevaría a decaer. La era de la exploración y la época dorada de España trajeron consigo grandes riquezas para este país, en especial en plata. Aunque hoy en día se suele hacer la relación a la conquista con grandes extracciones de oro, para ese momento de la historia el mercado de este mineral dorado era muy extenso debido a la gran cantidad que había en el continente africano. Por eso, la verdad, el oro no era tan importante para España. Pero la plata, la plata, esa era una historia totalmente diferente. Todo el mundo estaba en gran necesidad de este metal argenta, en especial China. Por lo que al descubrir grandes yacimientos en sus nuevas tierras, casi todos los recursos del reino se vieron redirigidos para su extracción, purificación y transporte del nuevo al viejo mundo. Pero había un problemita. Uno de los peores males de la economía se revelaría a los hispanos para dañarles todo su esquema de negocios, la hiperinflación. España llegó a producir tanta plata que manejaban y vendían el 80% del suministro mundial de este metal. Todas las monedas del imperio, el peso, se hacían en plata y esta misma se convirtió en la más usada y aceptada de toda Europa. Pero al no poner tasas de interés fijas, al solo sacar y sacar metales preciosos del nuevo mundo sin controlar el mercado y al creer que más metales era más dinero, llegó a haber tanta plata en el viejo mundo que su valor ahora era inferior del de la propia leña. De un momento para otro, era más caro transportar la plata de América a España de lo que era venderla. Y no estamos contando ni siquiera con la gran cantidad de pérdidas de barcos por piratería o desastres naturales. Por si fuera poco, mientras la economía nacional decaía, la nación se metía en más y más problemas con sus vecinos en búsqueda de más poder. Con la subida al trono de Felipe II, España se declara la potencia protectora del catolicismo en el mundo. Y todo aquel que no practicara esta religión se convertiría en enemigo del mismo. Para ese entonces, el musulmán imperio otomano ya era una superpotencia regional y cada vez tomaban más y más tierras en Europa, tierras católicas. Por lo que Felipe manda una gran naval junto a sus demás aliados para frenar la avanzada otomana en el mar Mediterráneo, conflicto que culminaría con una victoria española, claro que sí, en la batalla famosa de Lepanto. Pero el costo de esta guerra sería muy alto, tanto económicamente como en vidas para el imperio. Habiendo solucionado lo que él veía como un problema por el sur, la mirada de Felipe se veía ahora para el norte. Las provincias de Holanda ahora eran protestantes y por lo tanto aliadas de Inglaterra, cosa que Felipe no podía pasar por alto. Si quieren un mayor contexto sobre esta historia, tenemos varios videos sobre el tema. Pero en resumidas cuentas, al España declararle la guerra a Inglaterra, funda y financia la que para ese entonces sería la mayor flota de la historia, la grande y felicísima armada, también conocida como la Armada Invencible. Este fue el esfuerzo militar más costoso alguna vez pagada por un reino de la época. Pero tras malas decisiones, mala suerte también, pésimo clima y pérdidas gigantescas, ésta nunca logró cumplir su cometido de invadir Inglaterra y fue perdida casi en su totalidad. Y sí, amigos españoles, sé que después Inglaterra mandaría una gran armada a España para vengarse y también sería una gran derrota británica. Pero eso no contribuyó a la caída de España, sino todo lo contrario. Por eso no entraré en más detalles tampoco al respecto. Con una economía en crisis, enemigos por casi todos los bandos y la envidia de las demás potencias regionales, a partir del siglo XVII el estatus español se vería en caída libre. Con el pasar del tiempo, Felipe III seguiría la misión de proteger y expandir el catolicismo, por lo que entraría en otro muy costoso conflicto, la guerra de los 30 años contra todos los países y territorios protestantes con ayuda de Francia. Quiero aclarar que en ningún momento estamos hablando mal de la capacidad militar de este imperio. Por siglos, los famosos tercios fueron el azote de Europa y las victorias en todas las guerras que entraban, como la de los 30 años, nunca eran escasas. Pero el problema era justamente ese sentimiento de superioridad que los hacía entrar en conflictos todo el tiempo y por todos lados. Por si fuera poco, mientras luchaban contra los protestantes en la guerra de los 30 años, en la propia península ibérica los problemas no faltaban. Portugal y Cataluña buscaban su independencia por medio de fuertes revueltas, cosa que terminaría en la separación de los lusos y sus dominios en el Nuevo Mundo. Después de estar luchando por tanto tiempo, en 1648 España acepta la independencia de Holanda, que junto con Portugal serían las primeras de muchas naciones o futuras naciones que estarían por separarse del Grande de Iberia en los siguientes 250 años. Los conflictos con Inglaterra y Francia no dejaban de estar presentes, y para 1658, tras la Batalla de las Dunas, España sufriría una derrota a mano de los franceses que les haría perder tanto tierras como confianza como la nación más fuerte en la Europa continental. Llegamos al final del siglo XVII y España había perdido el título de la mayor potencia naval a mano de los ingleses, de la mayor potencia en tierra a mano de los franceses, y Holanda ahora era otro personaje importante para tener en cuenta. Pero eso no quiere decir que los ibéricos dejasen de ser una potencia. Su influencia, militares y tierras en el Nuevo Mundo la seguían poniendo como uno de los titanes del planeta, por lo que cuando en 1700 muere el rey Carlos II sin dejar hijos y decide nombrar al católico francés Felipe d'Anjou como sucesor, los imperios protestantes se vieron fuertemente amenazados. El que Felipe d'Anjou se convirtiera en rey de España significaba una clara unión entre Francia y España. Dicha unión tenía el potencial de que con ayuda de sus territorios en el Nuevo Mundo se convirtieran en la fuerza más poderosa del mundo. Por lo que en 1701, Inglaterra, Holanda y sus aliados dan inicio a la guerra de sucesión española para evitar la permanente unión entre Francia y España. Dicha guerra duró 14 años y terminó con la aceptación de Felipe d'Anjou como rey de España, siempre y cuando ni él ni sus sucesores se unieran jamás a Francia para luchar contra otra potencia europea, cosa que no duraría mucho, pero eso ya son spoilers. Dando así fin a la gran dinastía de los Habsburgo en España, aquella que la puso como la mayor potencia mundial, y también el inicio de la dinastía Borbón, la misma que rige hasta hoy en día. Pero, sin duda alguna, el mayor golpe que pudo recibir este imperio fue durante las guerras napoleónicas. España, bajo el mando de Carlos IV, decide unirse con el emperador francés en un intento de volver a obtener la grandeza pasada, cosa que no solo los pondría en conflicto directo con Inglaterra, Prusia, Rusia, Holanda, Austria y casi todo el resto de Europa, sino que incluso haría que Napoleón, tras ciertas derrotas hispanas claves, tomara la decisión de invadir a sus aliados, quitar a Carlos del trono, poner a su hermano y debilitar a toda la nación metiéndola en uno de los conflictos más sangrientos y costosos de su historia. Y aunque al final los Borbones volverían al poder tras la expulsión francesa y el mandato de Fernando VII, el imperio estaba tan debilitado que cuando los gritos y las guerras de independencia en América comenzaron a darse, España lo perdió todo, menos Puerto Rico y Cuba en el Nuevo Mundo. A partir de allí fue que el resto del mundo ya no veía a España ni como un gigante enfermo como hacían con los otomanos, ni nada por el estilo, sino como aquella nación apartada del continente que alguna vez fue un titán, pero ahora no podía mantener el control ni dentro de su propia península. Debido a las grandes crisis sociales y económicas que sufrían los españoles comunes, todo tipo de revueltas y revoluciones se daban en todas partes del país, incluso en la propia capital. Y luego de perder sus últimas colonias fuera del norte de África, tras la guerra hispano-estadounidense, es que se puede decir oficialmente que el gran imperio español del pasado ya no estaba con nosotros. Espero este video no sea mal interpretado. Hoy en día España es un país muy importante, una cultura muy rica, larga historia y con gente muy pasional. Eso no se lo quita a nadie, pero es un hecho que así como muchas otras naciones, que ya no tienen el poder que alguna vez tuvieron. Si les gusta esta serie de por qué cayeron ciertos imperios, te invito a que vayan a nuestro Instagram y voten en nuestra historia más reciente por cuál nación quieren que hablemos en el siguiente video. Link en la página en la descripción y en el comentario fijado. Quiero agradecer a mis Patreons, Sebastián Cisneros, Hora Subnormal, Álvaro Jorge y Manuel Amaya, bienvenidos amigos, Leonardo Aramayo, Josie Fries, Marecencio Torres, Francisco de Sirán, Osuel López, José Cortés, Indie Animations, Apopora y en especial a mi pana, Fabián Benítez, por apoyar directamente al canal y ayudar muchísimo para que sigamos subiendo la calidad de estos videos. Si tú también quieres subiar directamente, puedes subirte a la lista y convertirte en Patreon. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, para que puedas estar al tanto de cuando publico estos videos. Y si comparte estos con más personas, también me estarás ayudando muchísimo. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza, para el baú de los gastamientos inútiles, así que tengan muy buen día. Gracias.